Hola Mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno pues hoy ya tengo la voz más recuperada, es decir, ya puedo hablar normalmente y yo creo que ya no la voy a tener que subir cuando edite el vídeo. Bueno pues vamos al lío con el tema de hoy y es que bueno pues vamos a asistir como ya os contaba durante pues todo este año y todo el 2020 a muchas presentaciones de vehículos eléctricos. Ya sabéis que en el 2021, bueno 2020 primero, la Unión Europea pues más que multar seguramente advierta, aunque bueno se supone que van a dejar muy poco margen y si multarían. Pero en el 2021 no hay margen que valga y ya todo lo que te pases al final te sancionan. Vale pues lógicamente las marcas están dejando pues toda la presentación de sus vehículos, el sacarlo a la venta pues para ya sobre todo el año 2021. Así que durante el 2020 vamos a presenciar muchísimas presentaciones y ventas en el 2021. Y este es el caso por ejemplo pues de Skoda, ya sabéis pertenece al grupo Volkswagen y es que Skoda va a sacar su primer SUV eléctrico. Vale, ya os he hablado de él, concretamente sería el Vision E, aunque Vision E a lo mejor no mantiene este nombre y al final le ponen otro. Igual que bueno pues como era el concepto, vale, es decir el modelo que sacaron que luego al final se parecerá en el real, pues como os digo siempre en las ruedas porque luego cambian una barbaridad. Pero es que ahora se ha visto la mula de carga de este coche del SUV de Skoda. Vale, estas imágenes que os voy a poner aquí, vale, es la mula de carga, como podéis ver lleva el simbolito de Volkswagen y demás, pero bueno, todo su interior por decirlo de alguna manera, lo que es el motor, baterías y demás es el que va a llevar el Skoda. Va sobre la plataforma MEP, vale, es decir la plataforma que ha creado el grupo Volkswagen para sus vehículos eléctricos que se adapta a muchos tamaños, es decir desde pequeños hasta los más grandes. Ventajas como ya os contaba, es que entre ejes deja mucha distancia y se gana mucho en habitáculo. También os hablaré pues ya, pero en otro vídeo, pues otro vehículo que también aparecerá el ID.4, vale, este también SUV de Volkswagen, pero que ya os hablaré en otro vídeo que también irá a presentación para el año que viene. Bueno, pues el Skoda se espera que vaya a tener pues lo que sería un motor de 225 kilovatios, que serían 306 caballos y una autonomía pues nada inferior a 500 kilovatios, es decir que tendría unos 500 o algo más de autonomía, es decir que montaría una batería pues bastante capaz. Vale, como os digo, se va a presentar pues durante el último semestre del año y se empieza ya pues a vender o sobre todo a llegar a concesionarios a partir del año 2021. Seguramente cuando hagan la presentación abrirán el configurador para que aquellas personas que quieren hacer ya su pedido, bueno pues directamente se metan y puedan realizar el pedido de este vehículo. Bueno, vamos a asistir, ya os digo, lo que queda de este año y todo el año 2020 de montones de presentaciones de vehículos eléctricos. Ahora vamos a ver si os puedo ir diciendo de que los precios nos van a ir bajando, de momento no conocemos el precio de este DL, Skoda, SUV eléctrico, Vision E, de momento nombre que no creo que lo conserve, que seguramente tenga otro. Bueno, vamos a ir viendo. Como siempre si tenéis datos extraídos y demás aportadlos aquí abajo en caja de comentarios para enriquecer a la comunidad. Recordad si os gustan los vídeos efectivamente ese pedazo de like, ese gran me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos, botoncito, campanita, mundo. En nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ser buenos, hasta luego. Mundo, mañana nos vemos.